Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, gente el día de hoy estamos aquí como vemos en Adobe. Hoy día les vengo a traer un video sobre la nueva actualización que todos estuvieron esperando, que era la actualización de montar a nuestras mascotas encima de nuestros vehículos y el nuevo tren que iban a meter dentro de Adobe. Y bueno gente, si quieren saber más información sobre esta actualización les recomendaría que se queden aquí en el video, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, dejen un like al video para poderles enseñar todo lo que es sobre la actualización. Así que bueno gente, pasado este poquito de spam, casi un minuto de spam, comencemos con el video. Y bueno gente, ya estamos aquí como vemos en lo que es un servidor público para, no sé, para tener más suerte, a ver si es que me sale el tren. Y bueno gente, como vemos por ahí ya hay un tren, si no sé si se lo están viendo. Y bueno, literalmente ahora vamos a, primero voy a pasar a lo que es mostrar, digamos con el coche, mostrar que si se pueden subir ya las mascotas. Voy a spawnear mi panda perro, que donde está, acá está mi panda perro. Y van a ver que las mascotas ya se pueden sentar. Vean que ya spawneé mi auto y ya estamos viviendo aquí con mi mascota y con otro min que se subió a mi plátano móvil. Ya, ok, entienden. Y bueno gente, ahora vamos a ir a lo que es a la tienda de regalos a ver si es que puedo ganar lo que es el tren a la primera brida. Lo que necesito ahora es suerte. Así que bueno, voy a, tengo 3 mil de dinero y me alcanza para bastantes regalos. Así que voy a gastar todo mi dinero. Así que bueno, vamos a comprar. Ahí comprando, comprando, a gastar mi dinero. F, todos, F en el chat por mi dinero gente porque acá, ah, me falta un regalo más. Me queda un regalo más. F en el chat por mi dinero, me quedo con 89 de dinero. ¿Cuántas cajas me he comprado? Ni se, ni he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 regalos. Ok gente, tengo 7 regalos y estos 7 regalos ahora los voy a abrir y los voy a abrir en sitios que me den suerte a ver si es que en la primera me sale el tren. Así que ahora todos deseenme suerte si es que en la primera me sale el tren. Ahora vamos a abrir un regalo porque estoy aquí en la pista porque sí, porque da suerte. ¿Y qué me toca? Veamos qué me toca. Me tocó algo feo, en serio. Otro regalo. Vamos por otro regalo. A ver, ¿qué me toca acá? A ver, el tren. Dime que me toca el tren. Otro regalo gente. Hay que tener esperanzas todavía. Hay que tener esperanzas todavía. Hay que tener... Ya sé. Para que me dé suerte gente, para que me dé suerte a buscar lo que es el tren. Voy a abrirlo aquí. No sé por qué, pero yo lo digo porque si yo lo digo lo voy a abrir. Así que bueno, aquí es el sitio de suerte. Me va a tocar el tren. Y yo digo... A ver, con este regalo lo que voy a hacer va a ser aventarme el agua. No sé. Pero en el agua supuestamente según Crao da suerte. Así que veamos si es que en el agua me da suerte. Así que aquí estamos en el agua. Vamos a abrir lo que es el... El... En serio. Que chusquito me ha dado. Bueno, voy a buscar otro sitio en el cual pueda abrir un regalo. A ver si es que me da suerte. No sé lo que hago, pero aquí en esta torre o en esta de... No sé. En donde venden las abejas. Creo que sí me va a dar suerte. Así que vamos a abrir el siguiente regalo. Que es el penúltimo. Bueno, vamos a abrirlo. Que me toque el tren. No voy a mirar. Que me toque el... En serio. En serio. Que chusquito me están tocando. Bueno, el último regalo que tengo, gente. Y lo vamos a abrir aquí mismo. Porque... A ver, vamos a ver si es que me toque. En serio. He abierto como 7 regalos. Y en los 7 regalos ninguno me ha venido lo que es el tren. O sea, que tan difícil es obtener este tren dentro de dos mil. Yo pensé que a la primera me iba a salir ahí. Si tenía tanta suerte de que me iba a salir a la primera. Y bueno. Ahora lo que voy a hacer va a ser tener que canjear alguna mascota que tenga. O sea, tengo varias mascotas aquí. Yo tengo una poción de bola de montar. Y no sé que si es que me puedan dar el tren por esta poción. Ya que esta poción cuesta como 200 Robux. Y sería algo de lo mismo que comprar un tren Bux. Pero... Entienden, ¿ya? Literalmente podría ser que me cambien por esta poción, digamos, el tren. O también me lo puedan cambiar por algunas mascotas las cuales sean de Navidad. Y aquí tengo bastantes mascotas de Navidad. Las cuales son los Robins. Y los renos. Ojo que tengo renos, gente. Y estos renos también son legendarios. Creo que con los renos podría ser que sí me cambien lo que son por un tren. Así que vamos a ver si es que me cambien por un reno y por esto. Aunque reno es legendario. Y también... Creo, sí, ¿no? No, no. Es legendario. No, no, no. No sé en sí. Déjame. Busco, busco, busco. Buscando. No encuentro los renos. Acá está. Bueno, es raro. Es raro. ¿Ok? Ya. Vamos a buscar a alguien que me quiera cambiar esto. Ojo, gente. Que estoy dando una buena oferta. He dicho. ¿Quién me tradea una poción de volar por el tren? Vamos a ver si es que es buena oferta. Y bueno, vamos a ver quién es el que me responde. ¿Quién me quiere tradear? Si no, tengo que cambiarme de servidor. Ahí me voy a otro servidor en el cual me pueden tradear un tren porque quiero un tren para mostrarlo en el video. Bueno, literalmente uno ya me habló. Ojo que uno ya me habló. A ver, vamos a ver porque de repente a veces me pueden hasta estafar. Así que bueno, vamos a ver si es que esto es legal. Ojo, gente, que voy a volver a poner la oferta que es ¿Quién me tradea un tren por una poción de volar? Vamos a ver. Bueno, ahora sí. Vamos a enviar. Y bueno, a ver, vamos a ver quién es el que me quiere tradear un tren por una poción de volar. O sea, quiero un tren. O sea, nadie me quiere tradear un tren. O sea, creo que me voy a tener que cambiar de servidor para que me puedan, no sé, dar un tren. O sea, un tren es una poción de volar. Es de 250. No, una poción de montar, diré. Es de 250 robux. Literalmente. Y si alguien no quiere esta poción, no sé. Es una oferta. O sea, es una oferta. Literalmente. O sea, no me quieren dar nada. Creo que es momento de cambiar de servidor, efectivamente. Bueno, gente. Creo que no hay necesidad de irme a un servidor público a otro servidor porque puedo pedir lo que es. Si es que alguien me quiere tradear el tape dentro de mi servidor de disco. Porque recuerden que mi servidor de disco tiene una sección llamada Roblox 3 y aquí lo puedo pedir. Así que bueno. Vamos a pedir una poción. Bueno, un tren por una poción de montar. Yo sigo con lo de volar. Yo sigo con lo de volar. Vamos a inventar. Ya está. Ahora sí. Una poción de montar. Veamos quién va a ser el primero que me responde y quiere esta oferta. Así que bueno. Esperad solamente que respondan. Dos mil años más tarde. Ojo, gente. Ojo. Uno está escribiendo. Ojo que uno está escribiendo. Algunos centímetros más tarde. Ojo, gente. Que otro está escribiendo. Hay dos ya escribiendo. Bueno, uno que ya me dijo que él no. Pero hay otro que está escribiendo. Veamos si es que acepta esta oferta. A ver si es que acepta. Y bueno, dejo de escribir. Y fin el chat porque dejo de escribir. Una deuda con la sociedad más tarde. Efectivamente. Otro que va a escribir que yo no. Creo que es mejor irme a un servidor público. Que esperar acá. A que alguien me responda. Si es que me da el tren por una poción de montar. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los... Y ojo, gente. Ahorita un suscriptor de Discord se ha unido a mi partida. ¿Ok, gente? Y me ha dicho que, bueno, me va a cambiar la poción de montar por el tren. Y bueno, vamos a ver porque yo creo que es un suscriptor fiel. Y no me va a estafar, creo. Y ojo, gente. Ojo que me va a cambiar el tren por una poción de volar. Y los dos son legendarios. Tiene de montar, ¿ok? Y bueno, gente. Los dos son legendarios. Ojo a esto, gente. Ojo a esto. Yo le doy a aceptar. Él le da a aceptar. El canje tuvo éxito. Le voy a decir gracias. Le voy a decir ahora sí puedo terminar de hacer este video, entre comillas. Y aquí tenemos el nuevo tren, gente. Así es el nuevo tren el cual no lo pude ganar. Y vemos que bota... Oh, lol. Bota su humo, gente. Ojo que bota su humo. Ojo. Ojo. Ojo, gente. Ojo que me acabo de atorar. Y... Ojo. Ojo, ojito, gente. Y bueno, gente. Está muy interesante este tren. Esto era lo que quería hacer desde el principio del video. Todo el mundo se está comenzando. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video que se ve al canal. Y yo me despido desde mi locomotora amarilla. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Yo me despido desde mi locomotora. Yo me despido desde mi locomotora amarilla. Y yo me despido desde mi locomotora amarilla. Y yo me despido desde mi locomotora amarilla. Tiene que haber un cuarto en un entorno. Gracias.